Ladies and gentlemen, Teto Kasane. De broma a superstar. Kasane Teto es la diva favorita de muchos fans alrededor del mundo. Hoy veremos su iceberg. Te aviso que no se analizarán canciones, con excepción a algunas, que hayan sido altamente relevantes para la historia de Teto. Nivel 1. El origen de Teto es conocido por toda la comunidad, por haber sido tan gracioso como increíble. Seguro ya se la sepan, pero para quienes no, la diva nació el primero de abril de 2008. Sus creadores, conocidos como los infames beepers de 2chan, fanáticos japoneses de un tablón similar a 4chan, hicieron una página que simulaba ser oficial. En ella mostraron su diseño de Teto, y difundieron la noticia de que sería la cuarta vocaloid, cuando en realidad, solo era una broma del Día de los Inocentes. La primera Utau verdaderamente famosa, hace referencia a que ella, no es la primera Utau. Si no sabes quién fue, te recomiendo ver mi video, Elise Verde Utau. Pero sí, fue la primera en hacerse terriblemente viral y querida por los fans, y hasta el día de hoy más conocida que muchos vocal hoy. Furiketa, es una canción, que se volvió un fenómeno viral, y fue la primer canción Utau, en conseguir un millón de vistas. Teto es considerada la reina del multilinguaje, debido a la infinidad de covers en diversos idiomas, que ésta posee, y su buena pronunciación en la mayoría de ellos. Las múltiples voces de Teto, hace referencia, a que la Diva ha logrado tener varias voces después de Utau, como Open Utau, Talk Q, y la más actual, Synthetizer B. Nivel 2 Teto Justice, fue un movimiento, comenzado por el artista de covers, Tanjiro Taitana, conocido por hacer los mejores covers con Utau. El youtuber, indudablemente, fue quien ayudó a la popularidad actual del personaje, ya que hizo y remasterializó, más de 120 canciones con Teto como protagonista. Kazaneteto, JP, es la web oficial de la Diva. En ésta, se pueden conseguir las diversas voces que ha conseguido a lo largo de los años, y merchandising. El significado del número de Teto, el cual es 0401, inicialmente, el número 04 en su brazo izquierdo, era su número de modelo, porque fue presentada como la cuarta Vocaloid de Krypton. La numeración creada para Creptan Docuoloids, a partir de Vocaloid 2, fue, 01, Hatsune Miku, 02, Kagamine Rin Ilen, y, 03, Megurine Luka. El 01 se añadió como referencia al 1 de abril, o Día de los Inocentes en Japón. Esta misma fecha fue tomada como su cumpleaños. Teto Territory, es una canción, con varias curiosidades. Para empezar, tuvo una pequeña polémica, por ser una parodia a Sirnost en The Toe Home, que si viste mi otro video de Iceberg Teutau, seguro conocías. Otra gran curiosidad de esta canción, es, que además de ser el tema más escuchado aquí en YouTube, la sección de comentarios es realmente extraña. Como algún tipo de ritual, las personas comentan diariamente, algo que han hecho, incluso llegando a cifras de día enormes. Nivel 3 Kasane Ted, es un fan Lloyd, Henders Bab, de la Diva, perteneciente al grupo Vipper Lloyd. Fue creado por Sakururi. El concepto, o idea de Ted, se originó debido a un cover de Under the Darkness. Que por cierto, había olvidado totalmente, pero tremendo tema Iken. Kasane Karoderen Simulator, fue una broma del Día de los Inocentes, creada por Tanjiro Taitana, en la cual supuestamente, podríamos tener citas con ella. Cuando queríamos ingresar a descargar el juego, ocurría esto. De Miracle Ditto Project, es un movimiento antiguo, en forma de fan blog, que tiene un enorme compilado de información y canciones de teto. Mayo Oyamano, es la voz tras la Diva. Esta es una artista y cantante japonesa, te dejaré algo cantado por ella, y de seguro, notarás la similitud de sus voces. Apariciones oficiales de Teto, han ocurrido en octubre de 2011, en el videojuego de Vocaloid, Project Diva. También en mangas oficiales, como el de Hatsune Mix de K. Nivel 4 Curiosidades canónicas extrañas de Teto, se refiere, a que ella, como mucho su tau, y a diferencia de los Vocaloid, goza de características canónicas, bastante curiosas. Te voy a mencionar algunas desde las más normales, hasta las más inesperadas. El elemento de Teto es una baguette, y su país favorito, por alguna extraña razón, es Noruega. Ni hombre, ni mujer, el género de Kasane Teto es una quimera, de apariencia femenina. Una quimera, es una criatura mitológica, lo que puede explicar, por qué en los videos más antiguos, Teto muchas veces tenía alas y cola. Pese a su apariencia juvenil, la edad de Teto como personaje, es de 31 años. Teto Petenson, es el nombre original de la Diva, que luego se acortó a Teto, que es a su vez, el nombre de una canción infantil que apareció en el programa de televisión japonesa, en octubre de 2002. Nivel 5 Yoshibara Lamenteto, fue una figura oficial. Ciertamente, es muy hermosa. Lo oscuro, es que la canción en la cual fue basada la figura se trata de una prostituta que vive en el histórico barrio rojo de Yoshibara, la cual sufre la dura vida de una trabajadora sexual. Teto y su oscuro origen nazi, se refiere al diseño original de la Diva. Los primeros conceptos, la mostraban en uniforme militar, y en muchos de ellos, el uniforme pertenecía al nazismo, se dice, a modo de broma, ya que como te mencioné al inicio, no se esperaba que ella tuviera éxito en internet. Si te gustó el video, por favor, regálame tu suscripción. Nos vemos pronto. Te saluda, el Dan.